Tu hijita en la mañana Tu hijita en la mañana Te escribo lo que fuera una tarde perfecta Yo platicaría contigo y dormiría una siesta Y te diría que este mundo no será el mismo cuando te vayas Te lo dice esta tuica la que nada calla Tú mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente Y es demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero, demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento Demasiado bueno Y para quererte cada día más no estaré Y para caminar por ti cuando ya no puedan tus pies Y para recordarte Y que lo nuestro es por siempre Y será demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Y demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Y lo que con orgullo siento Demasiado bueno Es que tu amor es lo más lindo que yo tengo Lo que con orgullo siento Demasiado bueno Demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Y demasiado bueno Tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Si miro al cielo siempre Yo encuentro consuelo Porque aunque tú estés lejos Es el mismo techo Si escribo poemas en que yo hable de tus recuerdos Sé que tu oración en respuesta Sé que tu oración en respuesta es pierdes tu tiempo Y el mismo no es en varo Yo he vivido demasiado Aún con tanta historia Tú estás y permanecerás Y permanecerás Te abrazaré Y te besaré Y te besaré en mis sueños Y despertaré Mojada en tu recuerdo Caminaré en el sabiendo Que un día estuve entre tus dedos Serás mi estima de amor Y después te tuve Y perdí tu sueño Y perdí tu sueño Por miedo a saber quién es ella que hoy coge tu mano Y el tiempo no es en vano, he vivido demasiado Y aún con tanta historia tú estás y permanecerás Te abrazaré y te besaré en mis sueños Y despertaré mojada en tu recuerdo Caminaré sabiendo que un día estuve entre tus dedos Serás mi estigma de amor pues te tuve y perdí tu bueno No, 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 ay qué difícil es borrar memorias más allá del cuerpo No, 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 tú convertiste el amor en todo un misterio Y aunque ya no estés no importa si solo basta con saberlo Te abrazaré y te besaré en mis sueños Y despertaré mojada, mojada en tu recuerdo Caminaré sabiendo que un día estuve entre tus dedos Serás mi estigma de amor pues te tuve y perdí tu bueno Serás mi estigma de amor pues te tuve y perdí tu bueno Serás mi estigma de amor pues te orgullo saber Ahora que ya no queda nada de ti en mi ropero Ahora que se ha ido el sol y me visito un aguacero Ahora que decidiste empacar y hacer otro vuelo Que cosa que sé ahora que yo no encuentre consuelo Ahora que en esta casa se escuchan solo los brillos Limpiando encontré una foto que parecíamos chiquillos Ya me había olvidado como era que tú y yo nos miramos Ya me había olvidado que me hizo sujetarte la mano No, no, no te vayas todavía Si te fuiste solo piensa, piensa en cuánto me querías Oh, no, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonta y olvidarte es mi agonía No te vayas sin bailar una última canción Déjame abrigarte un poco el corazón Ahora que solo pienso en lo que fueron mis días En todas las veces que me dijiste que me querías Yo tuve tantas mañanas para hablarte al oído Cantarte alguna nana o decir quédate conmigo No, no te vayas todavía Si te fuiste solo piensa, piensa en cuánto me querías No, no, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonta y olvidarte es mi agonía No, no te vayas sin bailar una última canción Déjame abrigarte un poco el corazón Y decir cuánto lo siento que llorar no ha sido en vano Me ha servido para ver quién eres para mí No, no te vayas todavía No, no, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonta y olvidarte es mi agonía No te vayas sin bailar una última canción Déjame abrigarte un poco el corazón Cae al suelo un sueño sin alas Y nada puedo hacer yo A pesar de todo lo que oímos Aunque el miedo llegue sin invitación Yo debo dar un salto al vacío Por el miedo de los dos Y aunque las razones hoy me sobran Yo nunca he sido buena Paso de adiós Y cómo decirle que ya no queda nada, no Y cómo escucharle lo que no tiene explicación Y si acercarle que ya la luz señalaba Oh, soy una frase que rompería mi corazón Y ya son las copas De un buen vino tinto No, 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 no Estoy sin el amor Y si acercar a mi corazón No, 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 no Y si acercar a mi corazón Y salgo huyendo Y no, 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 no Lo sabía que ya no queda nada, no, no Pues aunque sigo bien Paso de él Y cómo decirle que ya no queda nada, no, no No puede explicarle ¿Por qué no tienes mi nación que se ha hecho caro y ya la luz se ha acabado? Solo una frase que rompería tu corazón. Solo me he dicho que ya solo se acabó. Solo me he dicho que ya solo se acabó. Solo me he dicho que ya solo se acabó. No, no, no. ¿Cómo explicarle lo que no tienes explicación? Que se ha hecho caro y ya la luz se me apagó. Solo una frase que rompería tu corazón. No me he oído que ya todo se acabó Y se asfaltó, y se abriga, y a pesar de los ojos Y mírame a los ojos, mi bebé Cómo se rompió el corazón cuando está rojo Cuando más se más, debes saber si constantemente Y que buscador exactamente, nos llegaba en el final Si tú sabías que me llegaría, es que no me amaste tú Y es que todo lo vi yo, me tragué sin precaución No me he oído confiando tanto, me he oído que no me he oído No me he oído que no me he oído que no me he oído que no me he oído No me he oído que 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 no Si tú sabías que llegaría, que es que no me amaste tú, es que todo lo que yo me tragué sin precaución, yo también te confía yo tanto. Es que solo fuiste tú quien me hacía tan feliz, más difícil para mí que hoy. Yo te voy a decir adiós y quiero ir hasta que vivo, a por mí ya te confío, creer en que nada existí. Si es que no me amaste tú, es que todo lo que yo me tragué sin precaución, yo también te confía yo tanto. Es que solo fuiste tú quien me hacía tan feliz, más difícil para mí que todo lo que yo me tragué sin precaución. Alguien es una canción que ha sido muy especial. Es una canción especial porque fue el comienzo de un tercer disco. Aunque fue la segunda canción, yo digo que fue la canción que realmente hizo que conectáramos la gente y nos pudiéramos mirar de nuevo la cara. Pero a la hora de hablar de alguien como compositora, pues alguien es una canción que yo recuerdo que es la historia de un amigo, que siempre es la historia que hago, pero alguien es una canción que tenía dos historias a la vez. Una es la que uno relata, que es la historia que la gente escucha. Y otra es quizás lo que tú quieres decir por una historia que quizás no cuentas. Y yo recuerdo que en ese momento en mi vida había alguien que yo tenía que de alguna manera dejar ir en mi vida porque no me hacía bien. Y fue muy doloroso. Y para mí esa canción, aunque la hice representando a la historia de este amigo, pues realmente al cantarla, al interpretarla y al escribirla, para mí era una manera de desprenderme de esta persona que de alguna forma yo sentía que no solo que me había herido, sino que definitivamente tenía que caminar soltando y dejando atrás todas las cosas también buenas que me había dejado. Entonces se volvió alguien una gran medicina para mí. Porque pues gracias a la gente la cantamos muchas veces. E hizo que de alguna forma mi corazón encontrara una manera de sanar. Y fuera perfecto porque la historia que yo hacía pues siempre era la otra. Y bueno, entonces nunca iba a haber ningún tipo de pregunta ni nada acerca de dónde venía la canción. Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trillada se me escuchan las palabras Y es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra aunque así quiera Y tampoco de romperse el corazón Y como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien he hecho pedazos A alguien Alguien que amor Y que vida la que vivo Y que te marchas A todos Hablaré de tu partida Y yo no quiero ni salir A esa esquina Seguro no me arreglo En once días Yo espero que te vaya bien en todo Porque aún Con esta gran herida Yo no tengo Que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Y como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien he hecho pedazos Alguien Alguien que amor Alguien que amor Como camino yo Y uno no sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Sin vida, alguien hecho un pedazo Alguien, alguien que amó Como te amaba yo Aquí están Cani García y Pedro Capó Y quise pensarte Y quise quererte cuando ya me había ido Cuando el frío me corre por las venas Cuando la soledad me arropa Cuando me siento sola entre ciudades Yo vuelvo en un instante Y vuelvo a ti Tan pequeña, tan bella Mi isla, mi dueña Donde el cielo siempre desborda calores Montañas, aroma, café Donde cantan los ruiseñores Tú recorres sus playas y ves mil colores Siempre hay fiesta, siempre existen mil razones A sentir el pecho grande Al decir que yo he nacido aquí Hice mil viajes Y vi con mis ojos un cielo tan abierto Y sentí que me ahogaba un sentimiento Pensar en volver a los ruiseñores Tú recorres tú recorres Tú recorres sus playas y ves mil colores Siempre hay fiesta y siempre existen mil razones Pa' sentir el pecho grande Al decir que yo he nacido aquí Tan pequeña, tan bella Tan pequeña, tan bella Tan bella, mi isla, mi dueña Donde el cielo siempre desborda calores Montañas, aroma, café Donde cantan los ruiseñores Tú recorres sus playas y ves mil colores Siempre hay fiesta y siempre existen mil razones Para sentir el pecho grande Al decir Que yo nací Yo nací aquí Que yo nací aquí Yo nací aquí Que viva Puerto Rico Que viva Puerto Rico Y que se levanta Puerto Rico se levanta Hagan su donación al número que ven en pantalla Es justo, es necesario Nuestra gente nos necesita más que nunca Está pasando hambre, necesidad, electricidad, falta de agua Necesitamos de ustedes Sin ustedes no podemos Viva Puerto Rico Gracias por ver el video Ya ni ensayamos esa segunda, vemos como nos sale ahí Ya, vamos a ver como nos sale Vente, vente ¿Te dieron eso ahí? ¿Te puedo poner esto o no? Ponte lo que quiera ¿Y dónde me quedo aquí para contigo? Dame la mano aquí, yo quería porque vi la minifalda y que es más interesante seguirte que ir adelante ¿Dónde quieres estar? Sentate aquí si quieres, yo voy acá ¿Yo te puedo ayudar? ¿Cómo está la mujer envidiosa aquí? Hagámosla libre, Vitor Ahora sí, vamos a ver Como usted quiera cantar No, digo casi, pero no pasa nada Ahí está No sé si está prendido ¿De yo? Ahora sí, sí Tenerte fue una foto tuya Pues en mi cartera Un beso cerca, ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blue Verte partir un blue Jamás, jamás te dije una mentira Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez cuando los besos fueron El motor de arranque que encendió la luz Y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo honesto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Que fuiste tú La luz de mi honda el barrio Sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando Como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Si hubo un culpable aquí Eso cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Cary García Cary García Se puede intentar hacer canciones El hombre hecho tanto por el arte El hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas y antes Y no llegué a aprender Te amar aunque quisiera Yo no pude Rosé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le di que no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Yo sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo Que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que desee Un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no bastaría Sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le di que no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés fiel Y que des de tu vida lo mejor Como conmigo No, 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 ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré No, no, ya me voy amor Debo ser claro que no me lamento Que no me arrepiento Que no me arrepiento En haberte soltado Que sé que merezco Más de lo que has dado Y que duele Yo juego al honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas Que oíamos siempre Si diste de a poco Y me fui claramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me doy el loco de extrañarte Que un día fui feliz con tus besos Y hoy Y hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque tú y yo Me duele menos No, no duele menos Mírame, mírame, bebés Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida Dibujando sonrisas ante las miradas Llevando tanto adentro y mil historias Atrapadas, mírame, hazlo bien No pienses que estoy loca, se ando sola en este rumbo Ay no, no puedo dar lo que solo me robó Pero mal, debo sentir que vivo y cuando huye Para poderte dar lo que un día fue mío Hoy ya no lo encuentro Hoy ya no lo encuentro, solo me la sensación De lo que un día fue un corazón abierto Y no por ti, y no por mí Sino que entiendo que un día Dios algún recuerdo Yo siempre bien intenté poder recuperar los trozos que me quedan De este corazón que amo sin ver medida Y que hoy vive con miedo y anda a escondidas Sé muy bien, sé muy bien que no crees Al verme tan segura con las fuerzas que camino Ay no, 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 no puedo dar lo que se me robó Para poder amar, debo sentir que vivo y no andar huyendo Para poder llevar lo que un día fue mío Hoy ya no lo encuentro Hoy hizo ocho pedazos De lo que un día fue un corazón abierto Y no por ti, no por mí, sino que entiendo Diga Dios algún recuerdo Yo sé que de apariencias no se vive Aquel engaño yo, yo no puedo amar Aún no puedo, yo no puedo Para poder amar, debo sentir que vivo y no andar huyendo Para poder llevar lo que un día fue mío Hoy ya no lo encuentro Hoy hizo ocho pedazos De lo que un día fue un corazón abierto Y no por ti, y no por mí, sino que entiendo Digamos algún recuerdo Para volver a amar Dime dónde vas Pensando que nada ya está mal Ha sido en los días habitual Quizás ni de menos ni de más Dicaste que el niño se absorbiera Que viera la guerra natural Que de los extraños no hay sorrisas Que tantos mueren por falta de pan ¿A dónde fue el amor? Que desapareció ¿Y qué nos pasó? Que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Dime qué nos pasó Dime qué nos pasó Cuando curaste amor eterno Cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad Dijiste adiós No, no, no No, 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 no Dime dónde está Aquello que va en realidad Las charlas tan largas con a mí Quizás simplemente descansar Nos han educado a hacer del llanto La imagen visible de fragilidad Y que una pareja no dura diez años Sin protagonismo, sin fidelidad A dónde fue el amor Que desapareció Dime qué nos pasó Que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Dime qué nos pasó Cuando curaste amor eterno Cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad Dijiste adiós No, 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 no Tú no me digas nada más Si es que en tu mirada está Ese gran vacío Que ha sido embarcado De frivolidad Tú dime qué nos pasó Que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Y dime qué nos pasó Cuando curaste amor eterno Cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad Dijiste adiós Amor, déjame ser yo lo primero Amor, déjame ser yo lo primero Donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Y que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Y que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte amor Yo quiero hacer vida contigo Y ser amantes, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Y que vivi acercando Y que vivi acercándose a tu orilla Y que vivi acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Con esta guitarra maltrecha Entre vueltas y torno a mano Para más reticulosa y cuanta Sería muy agradable Si te nato bajo la arqueza Sería por si un valor Pero te cuento que hoy hay fiesta Y la compra de tu traición Pero te cuento que hoy hay fiesta Y la compra de tu traición Y no puede ser todo Yo quiero que te vaya mal Yo quiero que te dé la vuelta Yo para ti conmigo juegas Se trata a verte sublegar Yo quiero que te vaya mal Que tú no sepa de qué está tira Con tu traición y para la guerra Yo quiero que te vaya mal Yo quédate a tu nobleza Cuando tú me dijiste adiós, te pregunto en qué silencio, dijiste que se acabó el amor Y al mar, nadie te veo con pieza, que te acaricia con pasión No hay nada peor que un embustero que juega con el corazón Ay, no hay nada peor que un embustero que juega con el corazón Y yo me digo así, yo quiero que te vayas mal Yo quiero que te vayas la vuelta, que yo pa' que conmigo vuelvas Y yo pa' que es un lugar, es que yo quiero, yo quiero que te vayas mal Todo su padre que te atienda, con tu tensión y maravillera Yo quiero que te vayas mal, eso Es que tú eres mentiroso, paquetero, embustero, traicionero, ratero Tío, traidor, si no tienes madre, sin vergüenza, enamorado, inventor impotente Y yo quiero que te vayas mal, yo quiero que te vayas mal Yo quiero que te dé la vuelta, y ya pa' que conmigo vuelvas que vayas Y yo pa' que es un lugar Es que yo quiero que te vayas mal Con tu traición y magallera, yo quiero que te vayas. Que me lleve un abismo, a llevar un espacio en tu amor y luz, por esta acelerada. Buscaré fin de razones, a lo que me olvidará, yo sigo. Y hoy lograré el nacimiento de tu amor. Y yo, yo hice algunas cartas de dónde está tu nombre, pero de qué van los intentos. Hoy, con el corazón tan desolado, sabiendo que te ha amado, yo, hoy tendré que luchar con esta soledad. Que me abanda mi amor, que me lleve un abismo. Allí hay un espacio en tu amor y luz, con esta soledad. Buscaré fin de razones, a lo que me olvidará. Que me haya sido, pero hoy yo no haré el vacío. Volviendo a tu amor, yo te aliviaré. Sin dudar, con mi lucharé hasta el final. Yo viviré, yo siempre sonreiré, pero hoy, yo te aliviaré. Con esta soledad. Con esta soledad. Que me abarmeñao, que me lleve un abismo. No hay un espacio en tu amor y luz. Con esta soledad. Buscaré fin de razones, para que un día creas. Los주arios. No hay un espacio en tu amor. Quiero daré el vacío. Que le diga tu adiós. Oh, oh, oh. Y desde que te fuiste se me escapó el aire Y de alguna forma yo me fui de aquí Me distragué tanto que acabé la nada Me costó de a poco levantar las alas Yo te recordaba en cada mañana Siempre en aquella taza de café Me quedé pensando si valía la pena Yo me fui reponiendo de alguna manera Siempre el tiempo cura, siempre el tiempo sana Me ayuda, vamos a hacerlo juntos Cuando se va el amor las cosas son más claras Hoy veo lo que tienes, veo Cuando se va el amor las cosas son más Yo gano lo que pierdes, pierdo lo que ganas La vida que me regalase Todo el dolor que me causase De tanto quieras hoy, te has convertido en nada Tantos me decían que se acabaría Que con todo sería lo que aguantaría Yo me quedé pensando si valía la pena Yo me fui reponiendo de alguna manera Siempre el tiempo cura, siempre, siempre, siempre el tiempo sana Yo me quedé pensando si valía la pena Cuando se va el amor las cosas son más claras Yo me quedé pensando si valía la pena Lo que pienso cuando safety兩個 Lo que ganas La vida que me regalase Todo el dolor que me causase De tanto quieras hoy La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste De tanto que iras hoy Cuando se va el amor Las cosas son tan claras Olvido lo que tienes Y veo lo que giras Cuando se va el amor Las cosas son más claras Yo gano lo que pierdes Pierdo lo que ganas La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste De tanto que iras hoy Te has convertido en nada Muchísimas gracias Gracias por tanta cosa buena Que yo siento bien Gracias Vosotros somos de ustedes Siempre Somos de ustedes siempre Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!